¡Se dice a Dios, que eres mi amor y amación! Te quiero decir las Saya, la soledad Salir a buscarte sea que no puedo más Voy a comenzar lo que no digas jamás El punto final Dejo que sonrido a los ojos no te bajo cariño El trajo de tus besos ¡Gracias! ¡Gracias!